Ciudad romana Julio Briga Hola amigos, bienvenidos a Marisi Explorer Hoy desde Retortillo, en la comunidad autónoma de Cantabria, en el norte de España Hemos venido a visitar una ciudad romana, antiquísima De muchísimo interés cultural Acompañadme en esta aventura, vamos para allá amigos Aquí encontramos un panel que indica donde se encontraba parte de la ciudad romana De Julio Briga Aquí vemos parte del yacimiento de la ciudad romana Y aquí encontramos pues mucho más Vemos como edificaban el grosor de las paredes Y desde aquí pues podemos ver El trazado El trazado de la ciudad romana Por donde iba Esto sería una calle Y aquí tenemos pues más parte del trazado de la ciudad romana Romana Interesante amigos Aquí tenemos un cartel donde nos indica el origen de la ciudad Las guerras cántabras Las guerras cántabras del siglo XIX a.C. en las que participó el propio emperador Augusto Constituyen la última fase de la conquista romana de Hispania Una vez finalizadas se produjo la reorganización de los territorios del norte de la península ibérica Acompañada de la fundación de numerosas ciudades Entre las que se encontraban Julio Briga La visita comienza en el foro Donde las estructuras excavadas corresponden a edificios relacionados con la vida pública de los romanos Sobre una parte del antiguo foro Hoy se levanta la iglesia románica Testigo de la cristianización del lugar en el siglo XII Aquí estamos en el foro romano El foro es el centro urbano de Julio Briga Situado en la intersección de las dos calles principales de la ciudad Por ellas discurrían las dos vías de comunicación más importantes Que comunicaban los territorios del interior de Cantabria con la costa Los restos que se conservan corresponden a una plaza pública porticada En la cual tenían lugar en la época romana las actividades de carácter político, judicial y religioso Propias de la ciudad Aquí nos encontramos la iglesia románica del siglo XII La iglesia de Santa María Del siglo XII Interesante, amigos Vamos a subir al campanario para tener otra perspectiva distinta De la iglesia y del foro romano Vamos a subir, amigos Desde luego aquí lo que apreciamos es que las campanas son muy, muy nuevas Mirad Mirad la madera No tiene nada que ver con la de otras campanas que hemos visto en otros campanarios Desde aquí vemos el foro Aquí vemos un cementerio de la propia iglesia Y aquí a la derecha A la derecha vemos tumbas y sarcófagos Ahí abajo Ahí abajo vemos tumbas y sarcófagos de una necrópolis Y vemos distintos tamaños Incluso hay de un niño Desde aquí, desde la torre de la iglesia Podemos ver De la iglesia de Santa María Podemos ver Los yacimientos romanos Desde aquí Con otra perspectiva Pero sí, sí que vemos Ahí a la izquierda de la carretera unos Y a la derecha otros Se ven parte de las columnas Interesante, amigos También vemos los que se encuentran en la parte trasera de la iglesia Allí los veis Allí están los yacimientos romanos De la ciudad romana De Yuliuriga Y a la izquierda vemos el pantano O embalse Del río Ebro Impresionante, amigos Seguimos, amigos Seguimos ruta La Domus de los Morillos Y la Casa de los Mosaicos Se trata de dos casas romanas Con patio central Adaptadas al frío invierno De la región Los muros impiden Que entre directamente el aire Desde el patio central A las estancias Por el lado norte de estas Las fachadas De estas dos casas De patio central Están orientadas Al lado norte de estas Esto incluso podría ser las termas Las famosas termas romanas ¿Qué es lo que indica? Entiendo yo Pues este desagüe Que viene por aquí Está tapado con estas piedras Pero por aquí viene el desagüe Interesante, amigos Aquí vemos un panel Donde nos informa Del sector sur De la ciudad romana Y dice Dice Este barrio es fruto De la expansión De la ciudad A partir de finales Del siglo I después de Cristo Se compone De viviendas Exentas De un solo bloque De reducidas dimensiones Que carecen De patio interior Están ubicadas Dentro de un recinto cerrado Con un corral Exterior Que contiene Algunos complementos De sus actividades Agropecuarias Como Órreos O graneros Cobertizos Y establos Que dan origen A las casas Con corral Diseminadas Por campo Estas viviendas Modestas Tenían Los cimientos De piedra Y muros De adobe Y tapial Los tejados Eran de madera Paja O brezo Impermeabilizados Con arcilla A veces Se utilizaba La teja En alguna sala Se conserva El arranque De la escalera Indicio De que tenía Al menos Dos plantas Por la parte situada Más al sur Discurría En dirección Hacia el oeste Con una calle Pavimentada Con cantos De río El decámonos Maximus Que procedía Del foro En las inmediaciones De la actual Iglesia románica En la parte Opuesta En las inmediaciones De la actual Carretera De acceso A retorcillo Se observa La presencia De canalizaciones Para la recogida De las aguas De lluvia Y pozos Excavados En la arenisca Para el abastecimiento Del agua Sus habitantes Realizaban Actividades Agropecuarias Artesanales Y comerciales Cultivaban La tierra Poseían Ganado Producían Útiles de hierro Confeccionaban Tejidos Trabajaban La madera Curtían El cuero Y regentaban Las tabernas Aquí vemos Como una especie De pozos Artesanales Aquí estamos En parte De En otra parte De la ciudad Romana Que la llamen La calle Porticada Debido a las Columnas Esas Que se supone Que ahí había Un pórtico Que soportaban Sujetaban Las columnas Esta parte De la ciudad Romana La denominan La Llanuca O la denominaban Los romanos Como la Llanuca En este sector Conocido como La Llanuca Se ubican Las primeras Edificaciones Privadas Donde destaca Una gran casa Con más De mil metros Cuadrados De planta El inístico Romana Cuya cronología Debemos De situar A finales Del siglo I Antes de Cristo Aquí vemos Las columnas Que soportaban La calle Porticada Estas columnas Cuadradas Que se encuentran En Bastante Bastante bien En un estado De conservación Bastante Bueno Bastante Aceptable Aunque están En este caso Un poco inclinadas Pero bueno Se mantienen En pie Y con esto Con estas columnas Pues también Nos imaginamos Como era La calle Porticada Aquí vamos Viendo Parte de la ciudad Aquí vemos Uno de los canales Que Que informan ¿Eh? Este es uno De los canales Del yacimiento De esta ciudad Vemos el trazado De lo que era Esta parte De la ciudad Romana La que denominan Señorial O algo así Aquí vemos Aquí vemos De los restos También De la ciudad Acuérdimos Claramente Que es una El resto De una columna Romana Redonda Aquí posible Algo parecido Y aquí vemos Otra columna El resto De otra columna Con una hendidura Con alguna particularidad Con alguna particularidad Con alguna particularidad Amigos Y aquí nos despedimos En el vídeo de hoy Se nos ha hecho tarde Está anocheciendo Pero bueno Hemos disfrutado De aquí De la ciudad O de los yacimientos De la ciudad Romana Gracias por acompañarme En esta aventura Nos vemos En los próximos vídeos Hasta pronto Amigos ¡Gracias!